bueno amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a ver cómo ensamblar maderas vamos a hacer un ensamble de madera de chichipate un tablón necesitamos poner esa vira esta de acá la vamos a poner en este tablón entonces vamos a ver cómo fácil y rápido vamos a hacer ese ensamble el día de hoy una de las cosas que vamos a ver es que nuestra pieza que vamos a ensamblar nos quede talladita a la tabla vemos que aquí no está bien tallada entonces lo que hacemos es con la cantidad ahora con el cepillo la máquina entonces la pasamos para que nos quede lo más pegado que que podamos las dos piezas entonces eso lo vamos a hacer y vamos a pasar nuestra pieza el cepillo para que nos quede totalmente plano para que pegue bien de los dos lados de la madera entonces vamos a pasarla y 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 estas dos maderas entonces ahora si vamos a ver como especificamente es que se hace este ensamble no se como es que le llaman este ensamble pero no usamos ninguna otra madera para unir las dos, ni metemos ningún tarugo, sino que lo que vamos a hacer es utilizar un martillo lo vamos a utilizar la parte esta de atrás y vamos a picar todo donde ya planeamos en los dos lados tanto el tablón mas ancho como el pedazo que vamos a pegarle que lo vamos a lo vamos a picar mas o menos así vamos a ver si se pueden ver que quede varios puntos aquí, que quede un poco profundo para que en estos agujeritos va a entrar el pegamento que vamos a echar la cola entonces aquí lo que vamos a hacer es de que lo que va a unir las dos tablas esa es la cola que va a entrar en estos agujeritos y eso es lo que hace que quede firme y que pues prácticamente no se pueda despegar a la hora de que ya esta pegado entonces vamos a hacerle todos estos agujeritos ahorita y después vamos a a ver que es lo que sigue bueno aquí vemos de que ya le hice el picadito a todo este tablón entonces ahora se lo vamos a hacer a la otra parte también entre más agujeritos hagan más seguro va a quedar el ensamble pues aquí acabamos de hacer todo el picadito este y ahí se ven los agujeritos que quedan donde va a penetrar el pegamento la cola del carpintero pero antes de aplicar la cola vamos a hacer algo porque cuando hacemos el picadito nos quedan como como saliditos de madera entonces vamos a agarrar un formón y lo vamos a pasar solo para quitar los pedacitos de madera que pudieron haberse quedado así vamos a hacerle a todo ya que tenemos listas y limpias nuestras dos piezas pues ya colocamos ahora si la cola del carpintero aquí echamos suficiente para que quede bien pegado primero lo vamos a colocar aquí y luego la vamos a regar con una espatulita con una paletita lo hacemos así en zig zag echamos al otro también esto es muy fácil de hacer entonces yo le tengo la cola del carpintero en una pachita le abro un agujerito y es más fácil de colocar de colocar ahí está entonces ya esto es con nuestra espatulita la regamos vamos regando y aquí es donde se ve donde el pegamento pues está entrando en los agujeritos y luego cuando ponemos la otra madera encima pues se entrelazan esos agujeros y es donde queda el ensamble totalmente seguro bueno pues aquí ya tenemos nuestras dos piezas con cola entonces lo siguiente que vamos a hacer es colocarla encima de la otra para unirla aquí ya tenemos las dos piezas una encima de la otra acá es donde van y entonces ahora si ustedes quisieran la pudieran dejar solo así sin ponerle ningún sargento ni nada pero para que quede más seguro el ensamble hay que poner sargentos en este caso como yo estoy haciendo muchos de estos ensambles pues me quedé sin sargentos pero entonces podemos utilizar lo que es la cinta esta plástica que usan para sellar cajas entonces con esto nos funciona muy muy bien y nos vamos a ahorrar eso de estar buscando sargentos aparte son muy baratas entonces ahorita vamos a ponerle estas cintas para que vean que que amarra bien las dos maderas y queda fijo el ensamble más o menos les voy a enseñar aquí como es que la cosa es envolver las dos piezas con la cinta entonces lo jalan aquí entonces lo estiran lo más que se pueda y se viene como va saliendo el pegamento la cola y lo pegan acá verdad no pues ya solo cortan la cinta y esto queda totalmente seguros aquí vemos como escupie todo el pegamento que tenía además entonces así le vamos a poner unas cuatro o cinco fajas para que quede bien seguro bueno pues terminamos de poner todas las fajas de plástico y es así como nos queda nuestro tablón bueno pues entonces ahora aprendimos que a veces cuando estamos empezando no tenemos suficiente herramienta para en nuestro taller entonces tenemos que ver como nos le hacemos para ir sacando los trabajos entonces esa es otra forma que pueden hacer sus ensambles espero que les sea útil que les haya gustado si les gustó pues denle like y suscríbanse para ver más videos